esta es la rutina de ropa esta es la rutina de ropa de nosotras bueno abril ahora les voy a mostrar esta pochita miren es un look espectacular está muy linda es muy fashion bueno ahora vamos a mostrar otro tipo de ropa y da la vuelta abril para que mostrar perfecto ahora abrimos esta remerita no esta cada vuelta este este me lo trajeron de de chile como se llama es muy bueno y bueno chicos hasta ahí vamos a mostrar este es mi canal es rutina de ropa abril agustinelli y tatiana abril entonces ahora vamos a hacer un canal de videos en youtube así que besito chau y este es el canal de abril y tatiana no a la vuelta entonces somos juntos y estemos las a la ura la oce abril y tatiana besito mua no a la vuelta no a la vuelta